Jason Momoa y Eiza González lucen enamorados en motocicleta. Ninguno de los dos famosos ha confirmado su relación, sin embargo fotografías dicen lo contrario. Tras la separación de Jason Momoa y Lisa Bonet, fuentes cercanas a los famosos revelaron que el actor estaba atravesando por una fuerte depresión, aunque trataba de mantenerse positivo para iniciar un nuevo ciclo. Y parece que lo consiguió. Y es que en mayo del 2022 surgieron rumores que Jason y la actriz mexicana Eiza González se estaban dando una oportunidad en el amor. Sin embargo, esta información nunca fue confirmada por ambos actores. En junio se informó que lo de Jason y Eiza no había funcionado debido a que consideraban estaban en diferentes etapas de su vida. Un mes más tarde, una fuente cercana a la pareja reveló que se estarían dando una segunda oportunidad. Y es que al parecer, recientemente surgieron las primeras fotografías entre estos dos actores, paseando en una Harley Davison del protagonista de Aquaman por las calles de Malibú, California. En las fotografías podemos ver a Eiza muy bien abrazada de Jason y al parecer lucen muy enamorados. Ambas portaban casco y ropa muy bien equipada. Y a través de su cuenta de Instagram, Jason Momoa compartió stories del paseo en moto con Eiza. Pese a que no dejó que hubieran su rostro con el casco, el actor confirmó con eso estar muy enamorado. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los actores ha confirmado su relación, pero las fotografías hablan por sí solo. ¿A ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy El Chico Viral, hasta la próxima.